Saludos y bienvenidos al canal de Otio Equipo En esta ocasión vamos a comentarles la crónica del partido que tuvo lugar entre el Real Madrid y el Cádiz Club de Fútbol Ganó el Cádiz en su reestreno en Primera División en el Alfredo Di Stéfano Se impuso a todo un campeón de liga, a todo un líder, el Real Madrid Y es que el equipo amarillo nunca jamás en su historia ha ganado a la Real Madrid a domicilio Igual que sucedía en San Mamet, el equipo amarillo planteó un partido bastante serio Un partido en el que por momentos apabulló, sobre todo en la primera parte, al equipo de Zidane Álvaro Cervera sorprendía a todos poniendo dos puntas, Chocolozano y Negredo Chocolozano más adelantado, Negredo era el que asistía a balones Tanto es así que en una de estas, una asistencia a Chocolozano sirvió para que el Catracho Batiera a Curtó y pusiera el 0-1 No fue una jugada aislada, ya que minutos antes, Negredo Hizo a un pase en este caso de Chocolozano Cruzó el balón ante Curtó y ya batido el portero del Madrid Fue Sergio Ramos quien sacó bajo palo Tuvo muchísimos problemas más bien en esta primera parte Fruto de ello es que se llegó al descanso Con una... Con cuatro tiros a puerta del Cádiz por ninguno del Real Madrid Cuatro ocasiones de gol del equipo amarillo De las cuales una de ellas fue materializada Minuto 16, gol de Chocolozano Tan mal lo veía Zidane que en el descanso metió hasta cuatro cambios Hombres como Madrid Seis de Ramos por un... En este caso por una lesión Al igual que Chocolozano En un encontronazo tuvieron que ser sustituidos Como decimos dio entrada a Marco Asensio Militado Casemiro Que no estaban en el equipo titular Y que intentaron dar un poco más de profundidad al ataque blanco A la reanudación El Cádiz viéndolo un poco más... Viéndolo a venir un poco más el juego Se echó un poco atrás Pero sin que eso supusiera que el Madrid lo apabullara O al menos en ocasiones Y es que es curioso el resultado de la posesión 74% para el Madrid 26% para el Cádiz Sin embargo el Cádiz tiró hasta cinco veces a puerta por una el Madrid 15 tiros totales para el Cádiz 12% para el Madrid Está claro que el sistema de Álvaro Cervera está triunfando y mucho en primera Y ese juego bonito Ese juego de posesión, de contención No está dando su fruto Ya sufrió este... Este apabullante... Falta de posesión el Cádiz En el Alcoraz Donde venció 0-2 Y tuvo hasta un 85% de posesión en el equipo cense Pero aún así el Cádiz fue capaz de endosar dos dianas También en su visita a San Mamé Donde el equipo bilbaíno llegó a tener hasta un 78% de posesión Pero como decimos, Álvaro Cervera está sentando cátedra En esto del fútbol en primera división Quizás no será muy brillante Quizás no será un juego de tiki-taka No será un juego de muchos pases Pero sin duda es un juego efectivo Y quién ha dicho que no sea vistoso Esas puntas Ese Salvi y Jairo cuando entró O Alex por banda izquierda Asistiendo a los delanteros Ese juego por el medio Sin duda es un juego brillante Es un juego bastante vistoso Hemos visto en este partido de hoy Un José Mari dando un pase casi medido A Choco Lozano Que no pudo definir frente a Cortó Y es que Álvaro Cervera Está dando con la tecla Y eso que muchos Entre como acabó el Cádiz La temporada pasada Y el mercado De fichaje Pocos daban Incluso muchos Cádiz Entre los muchos Cádiz Pocos daban Con que Se hiciera Una competición digna De momento el Cádiz está ahí Con líder Con 10 puntos Y Si ahora mismo nos acordamos De los robos Producidos por los arbitrajes Robos descarados Ante el Sevilla Y ante el Granada Podemos estar hablando De algún cortopuntillo más Con lo cual El Cádiz Cumple su papel Que no es ni más ni menos Que conseguir la permanencia Ya tiene 10 puntos En la jornada 6 Por lo tanto Pasito a pasito Siguiente jornada El Cádiz Se enfrenta en casa Al Villarreal El Madrid Tendrá partido de Champions Durante la semana Tendrá que viajar Era líder Tendrá que esperar A ver qué hacen Sus perseguidores A esta hora Está jugando Los Etafes de Barcelona Ya no es tan líder O ya no es Tan Imbatido El caso es que Un equipo Recién ascendido Ha ganado Y esa alegría Ya no se la va a quitar a nadie A la parada que ha visto En cualquier caso Evidentemente Son dos ligas diferentes Como decimos El Madrid buscará su título Y muchos títulos Buscará el título de Copa El título de Liga Y el título En Europa Y el Cádiz Simplemente Quedará tener la permanencia Y darle el máximo Numerador de alegría A su afición Hoy lo han conseguido Y con crece Haciendo historia Dando un puñetazo Encima de la mesa En el alferro de Estéfano Con poco presupuesto Pero con mucho agradecer Con mucha valentía Y sobre todo Desplegando un juego Más que brillante Como decimos Por momentos Sobre todo en la primera mitad Y hasta aquí Esta crónica Si te gustó Dale a like Suscríbete Comenta ¿Qué te pareció El partido del Cádiz? ¿Qué te pareció El partido del Madrid? Toda la prensa dice Que el Madrid Ha salido retratado ¿Es cierto? Quizás fue Desmérito del Madrid O fue acierto De Álvaro Cervera Lo que se te ocurra Coméntalo Y por supuesto Sigue siguiéndonos Porque te llevaremos Todo lo que suceda En primera y segunda división Con el Cádiz Y con el resto de equipos Aquí En el canal de tu equipo Hasta pronto ¡Gracias!